bienvenidos a el gordo y el guapo el mandaloriano el capítulo 7 no te manches le mando un saludo a mi hermana que es súper fan de nosotros y del mandaloriano tenemos un pan tenemos dos buenísimo buenísimo de principio a fin yo puedo creer yo lo he visto como cinco veces no 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 puedo creer lo que estas personas están haciendo este no lo puedo creer tampoco y es impresionante el poder que tiene john favreau tanto de pasar por encima completamente de cáteline kennedy porque es un producto tan delicado que era muy fácil echarlo a perder con una persona como cáteline kennedy por detrás diciendo no pero es que star wars no es esto que tú quieres hacer es esto esta mierda que estamos haciendo nosotros me entiendes pero dejarlo hacer su trabajo para poder comprobar esta maravilla bien claro que la gente que interviene en star wars no está en el mandalo definitivamente no la gente que está trabajando en el mandaloriano a favor del nuevo star wars ahora si pudiéramos decir es un término que vamos a inaugurar aquí el nuevo star wars la nueva imagen la nueva imagen que es una nueva imagen desde a mí me fascina esto quería decirlo desde el primer capítulo el diseño de del inicio esos nuevos colores muy al estilo marvel con 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 este todo ragnarok que son colores muy de los 70s que se ve el el fondo el fondo en el fondo artudito kylo ren este dar vader pero con colores muy brillosos en rojo en azul como si estuvieran pasando los los hable láser pero luego un star wars estilo los 70 con el arco iris y el este es fabuloso no desde ahí ya empiezas bien pero te das cuenta que no tiene nada que ver con la gente que estaba detrás de star wars en la trilogía original no no fabuloso que está el episodio realmente nosotros no nos dedicamos mucho a decirles tiene 144 y cdx tiene no nos dedicamos a eso te damos un punto de él es más crítico yo no más soy una persona que le gusta el cine y que realmente no me fijo mucho en los técnicos realmente yo veo si está bueno no el cine debe entretener pero éste este tecnicismo es entretenido pero súper entretenido y tiene efectos especiales de primera historia buenísima la historia crearon un personaje que ni siquiera es el central porque el central es el mandaloriano es el que lleva la historia pero el personaje que se lleva a la serie es baby yoda y ni humano es y ni humano no habla no se mueve más que dos o tres pasitos da este un cast de primera categoría con nick nautil ahora que en este gran personaje que china me lo mataron este y ahora sale jan carlos posito último con un este ejército de estos trupe negros con cosas que le gustan cuando llega la nave está ahí y como se expande si y luego siempre siempre no 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 siempre han criticado la incapacidad del stormtrooper blanco de ser otra cosa que no sea más que un estorbo y un muñeco de cartón pero aquí ponen perfectamente esas esas este como que jerarquías y cuando sale el grupo de élite y negro y al final y deswayo no no mames este un billy d williams este en su mejor papel en muchos años y es cierto todo tiene y yo no soy personalmente fan de gina carano pero hace un muy buen papel le queda al caro bien dirigida excelentemente bien escrita súper mega divertida y la dejan y emocionante emocionante y te quedas al final a un capítulo de que termine la serie creo que el mandaloriano es lo mejor del año en serie de televisión y si lo vamos a comparar con la este el bodrio que es el episodio 9 pues yo creo que lo mejor de star wars desde la trilogía original que si no definitivamente inclusive yo lo pondría por encima de rock one que le fue lo menos peor que lo menos peor definitivamente de todo lo que hizo cate la encadena de al frente espero que ya termine su ciclo ojalá ya que se vaya ya que sigan con esta línea y esta línea tiene todo diversidad se supone que viene la serie de 20 y un excelente argumento de para la comunidad lgtb un excelente argumento para el movimiento feminista en gran promoción del movimiento feminista están dejando a muchas mujeres tanto ser protagonistas como aparte ser directoras y están demostrando que cuando agarras una directora que conoce el material hace un gran un gran trabajo pero un gran trabajo yo no tengo ninguno problema que tenga cal y lo han hecho perfecto pero muy bien perfecto ese ese capítulo me quejo de un ese capítulo 5 que fue dirigido por bryce dallas howard estuvo excelente excelente entonces tiene todo lo que él no tiene el otro concepto no después de ahí posible como dices podríamos poner roguan pero que fue lo único más o menos que sacaron y ahora viene también supervisado por de filoni y por yo favor la de este han solo y que no vi y digo perdón la de la de que no vi y viene también la que va a salir de diego luna que te cuesta que había dicho que estaba muy enojado que no pero después de ver el mandaloriano y no usted levanta las esperanzas y está nuestro diego luna que es buen actor cuando le dan buen material y está con esta calidad detrás se pueden esperar espero grandes cosas de eso si o no si creo en ellos mira vean la serie vean los capítulos si los tienen que ver seguidos son bien poquitos y muy divertido no puedo decir que vean uno para entender no tienen que verlo desde desde el principio pero no tienen que conocer el universo de star wars para para ver la serie eso también está fabuloso es muy difícil de hacer pero lo están logrando es un excelente capítulo por encima completamente de la película y de todo lo que se ha hecho hasta ahorita y que creo que recupera todo el marketing historia fans y cosas por haber porque la película la serie muestra un futuro prometedor bueno pues gracias síguenos aquí en el gordo y el guapo activa la campanita suscríbete y deja tus comentarios nos vemos aquí para el último episodio de el mandaloriano y 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